No me acuerdo haber dicho promesas, yo he hecho propuestas, promesas no. Tenemos ya varias casillas contadas, pero no es tanto el número de casillas, sino la tendencia. Casi estamos llegando al 2x1, en cuanto se ocurre con la alianza. Entonces eso definitivamente ya es una tendencia que no se puede regar. ¿Cuántas regidurías estarían también ganando en este momento? En ese momento no le podía decir, porque se va a depender del número de votos. ¿Quién gana la casilla? Morianos con 91. ¿Y la participación de los ciudadanos? Muy poca, la verdad. Sería como el 30% de las personas que votaron. ¿De cuántas boletas que vieron? 420 y fueron 195 los que votaron. ¿En segundo lugar quién se vieron? No, ninguno. Todo tranquilo. Como es básica, no hubo ningún problema.